...y lo que viene a continuación de verdad me tiene sumamente intrigada. Es un espectáculo a nivel mundial, definitivamente. Gracias al patrocinio de la Embajada de China en nuestro país, podemos contar con ellos. Ustedes saben que en China se desarrolla una cultura milenaria. Es una cultura que fomenta el físico, la expresión artística, las acrobacias y trabaja con niños de 10 a 14 años. Parte de este circo está presente con nosotros esta noche. Por eso saludemos en forma especial al Circo Imperial de China en Viña del Mar. ¡Gracias! 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 El circo imperial de la China ha estado presente en el escenario de la Quinta Vergara. Un espectáculo diferente, absolutamente visual, que ha sorprendido a todos y cada uno de ustedes.